nos vamos de camping pero estoy recogiendo las cosas el día antes voy a preparar aquí el jeep para irnos verá ustedes van a ser testigos de esta aventura no olviden darle a y suscribirse al canal y seguirnos en las redes sanchoco custom y háganme un favor ahora mismo se van aquí a esto que voy a poner aquí arriba y se van a suscribir al canal del chacarrito custom vayan allá suscríbase que él va a estar con nosotros en la misma aventura vamos allá nos fuimos por ir para arriba vamos allá recuerden que las paletas más divertidas las tiene el paico me copian me copian no 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 Turn right onto State Highway 22 North, Wisconsin 22 North. You can see it. Okay. 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 Good morning. La aventura todavía no ha empezado, o sea, si ya empezó, pero aquí ando, miren, miren, ahí atrás llevamos el camión, espérate. Ah, esto está brutal, vamos. Se ve que ya no estamos en la ciudad, era para allá que es lindo, lindo, bello. Oh, fincas y siembra, fincas y bosque, fincas y siembra. Mabe maria, no pude grabar eso. Huele a steak vivo. Las horas no pasan. ¿Cuánto falta? ¿Para la primera parada? Llevamos como desde las ocho y media por ahí guiando, son las diez y veintiuno, y llegamos a las una y veintinueve a la primera parada. Vámonos. Aquí estamos, no hemos llegado, pero descansando y echando gasolina, muchachos. Este video es en parte auspiciado por All In Design, 414-369-8528. Gracias por el auspicio de las camisas y al Chacarrito Custom por auspiciarlas. Aquí como una feria, mira, en Townsend. Mike's Supermarket. Estamos bien al norte y esto cambian, hasta los negocios cambian. Aquí como una feria. Aquí. Party Park. Tenemos los camiones bomberos, mira que cosa linda. En el pueblo de Townsend, en Wisconsin, estamos bien al norte. Guaven. Guaven. Vamos a ir. Juanjo. anos. es. El Espíritu Santo Un oso. A ver si lo veo, a ver si no. ¡Wow Alberto! ¡Un oso! Estamos saliendo del bosque Chequamegon Nicolás. Ya estamos casi llegando a Michigan. Y aquí estamos cruzando a Michigan oficialmente. ¡Bienvenido a Michigan! ¡Gracias! ¡Mira para allá! Tractor Supply. ¿Qué es el 4 de julio? El 4 de julio está lleno. ¡Oh, oh, oh! ¡O'Reilly! ¡Out of parts! ¡Ou! ¡Vaya! ¡Vamos a la madera! ¡Qué chulería! ¡Mira! ¿4? ¿Qué da, go 4? ¡Mira! ¡Así está bastante. ¡Cuál fue la Spiamegon vuelta! ¡Oh! ¡Vamos a la madera! ¡Vamos a la madera! ¡Vamos a la madera, ¡ Gracias por ver el video La Bahía de Kiwino Brutal Mira donde hay una persona metido allí Mira, bien adentro y el agua le llega menos de la jodilla Te han trepado en algo, eh Es una escalera Que brutal Oficialmente estamos en la península Kiwino En Michigan Brutal, una aventura que me tiene a mí Me tiene emocionado, contento Ahí vienen los muchachos No sé si Si se han Si se han abugido del camino Pero estamos entrando a un sitio bien bonito A la península Kiwino Y este es el lago superior Comunidad de Kiwino Bay Walmart de Houghton Michigan Wow Head northwest Bueno, eso que ven allá arriba Es una planta de bregar con cobre En el pueblo acá de En esta península acá de Michigan Vamos a seguir por ahí para arriba Que estamos a punto de llegar a un puente Que estoy por grabar Los videos que he visto Este puente Se ve pequeño Yo creo que No hace justificación la cámara Que cosa más brutal Seguimos por ahí para arriba Que más que brutal está eso ahí Esto es Donde procesaban Cobre Ahí dice Ah, ahí dan tours Brutal Seguimos Esto que ven aquí Es para medir la nieve Que cae acá arriba Si ven la flecha Hasta ahí ha llegado la nieve Ahí 20 millitas para Copper Harbor ¡Sí! 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 Estamos más cerca todavía Turn right Wow Creo que hay fango ahí adentro En este sitio hay un sitio de coger bicicleta brutal Hay bastante movimiento Mira Marvin, tú y yo Fort Wilkins Rodent Continúe straight The beginning of US 41 El comienzo de la autopista número 41 Bueno, aquí estamos en el comienzo de la carretera número 41 Si ven aquí el mapa Esa carretera empieza aquí Y sigue por ahí para abajo Y miren dónde termina En la Florida En Miami Esto está brutal Ahora lo que nos espera es el camino de tierra por ahí para adentro A llegar al sitio donde vamos a estar Y estas fotitos se las dejo por aquí Gracias por estar en este video Desde Wisconsin Central Hasta el final de la carretera número 41 Acá en Michigan Y aquí con los compañeros Aldo, esposa Alexander y su familia Gracias por estar conmigo en este gran viaje No olviden dar like Suscribirse al canal Y seguirnos en las redes Sancho Go Custom Gracias por ver el video.